El PP respalda a los españoles de Navarra frente al apoyo del gobierno foral a los agresores de Alsaesua. El PP respalda a los agresores de dos guardias civiles en Alsaesua. El PP respalda a los agresores de Navarra. El PP respalda a los agresores de Navarra. El juicio arrancará mañana en la Audiencia Nacional y se prolongará durante 10 sesiones, en las que declararán medio centenar de testigos. En su discurso, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha también se ha dirigido a quienes quieren sobreponerse a la ley y les ha dicho que cuando esto ocurre se termina la democracia y empiezan las dictaduras. Y me da igual ha añadido la ministra de Defensa que sean dictaduras independentistas, de izquierdas, de derechas, radicales o populistas. Se llama dictadura que el sistema donde el que manda se cree que está por encima de la ley y quiere imponer el pensamiento único. En clave más regional, Cospedal se ha referido en reiteradas ocasiones al gobierno socialista comunista de Emiliano García Pech en Castilla-La Mancha que, en su opinión, está llevando a la comunidad al desempleo y al fracaso escolar. Ha asegurado que el de Castilla-La Mancha es el gobierno regional que menos invierte en educación de toda España y la segunda autonomía de la que huyen más empresas porque García Pech se ha dedicado a subir los impuestos, en lugar de bajarlos, ha dicho. Cospedal ha aprovechado el discurso para aludir a los presupuestos generales del Estado y ha emplazado a la responsabilidad de los partidos, en concreto al PSOE y sus socios de Podemos, para que apoyen las cuentas públicas que, ha dicho, son las más sociales de la historia. ¡Gracias!